¡Gerente! ¡Ahí está! ¡Sol! Me aseguran que no tiene un cañón en ese botín ¡Qué pedazo de gol! Este sí que le pegó con alma y vida, ¿verdad? Mirá la distancia que había y sin embargo Fíjate cómo salta de alegría ahora ¡Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo! ¡La alegría desborda el banco de los...